Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del reto Elijo Crear el Hábito de Bendecir. ¿Cómo les fue en estos días con la práctica del amor incondicional y el amor universal? La invitación es a que se den el permiso de cambiar los lentes para poder percibir que existen otras formas de ver. En esta parte final continuaremos ampliando nuestra cosmovisión con respecto al bendecir. Desde la ley del amor universal. Cito. Algunos especialistas de la Biblia han calculado que el paralítico de Betesda, al que Jesús curó instantáneamente de su parálisis de 38 años, se había esforzado por llegar a tiempo a la piscina milagrosa. Más de 15.000 veces. Podéis imaginar todas las expectativas de fracaso autoprogramadas que sufrió aquel hombre que al mismo tiempo debía conservar una chispa de esperanza en el fondo de su corazón. El amor incansable nos ofrece hoy las mismas oportunidades, por muy abatidos y desanimados que estemos con nosotros mismos o con los demás. Otro amigo astrofísico que ha reflexionado mucho sobre el fenómeno del tiempo insiste en el hecho de que única visión del pasado son los pensamientos subjetivos que hoy mantenemos sobre él. Explica. De alguna forma, elegimos en cada instante recrear nuestro pasado en el presente. En otras palabras, podemos elegir el pasado que deseamos mantener y tener, repitiendo los elementos negativos del pasado, pasando una y otra vez la cinta de esos sucesos, decenas y hasta centenares de veces. Les vamos dando un peso cada vez mayor sobre nuestro presente. De esa manera, hacemos más difíciles la curación y el perdón. Pero mediante la bendición podemos en todo momento cambiar radicalmente y recrearnos otro pasado. Es la razón por la que tantas grandes doctrinas espirituales insisten en la importancia que tiene perdonar y vivir en el instante presente. Cosas que el resentimiento, los rencores y el resquemor hacen totalmente imposibles. Cosas que maravilloso saber que podemos elegir. Nuevamente la palabra elegir, perdón, instante presente. Son claves para que podamos vivir un estado de paz y felicidad. La paz es la felicidad. Cuando me siento en paz, estoy feliz. Es que no hay tiempo de decir, bueno, estoy en paz y voy a ser feliz. Es que sencillamente, cuando hago buenas elecciones, estoy entrando en un estado de paz que me va a generar un gozo. Un gozo que no... ¿Cómo podría decírselos? Un gozo que no es generado por algo externo, sino que cuando hago una buena elección, proyecto cómo me siento. Allí entra la parte que debemos desarrollar, que hay personas que lo llaman intuición. Yo llamo estar en conexión con mi sentir. Cuando estoy en conexión con mi sentir, yo me puedo revisar y puedo calibrar cómo me siento. Y de esa manera sé si lo que estoy eligiendo está bien. Cuando voy al pasado, porque no es que no recuerdes el pasado, es que te cambias los lentes para mirar el pasado. Es el papel que asumes con respecto a tu pasado. De víctima, de verdugo. ¿Por qué no cambiar el panorama con respecto a lo que no nos agrada del pasado? Alguna situación. A veces, maximizamos las situaciones porque las vivimos recreando en nuestra mente. Entonces, cuando me hago observador consciente, reviso esos sucesos, le doy la vuelta. Porque a veces las personas dicen, es que no puedo, es que viene solo. Entonces, cuando viene y actúa miedo, molestia, ira, cualquier emoción que se genere con respecto a esa circunstancia o situación o persona, entonces hay que darle la cara a ver qué es lo que está ocurriendo. Yo digo matar al monstruo. Y resulta ser que cuando lo enfrento, sin violencia, cuando lo encaro, cuando lo miro, y digo, ah, no, pero es que esto no era así. Entonces, hago mis ajustes. Reprogramo. Eso es reprogramar. Del verbo amar. Amar la situación, abrazarla. Y perdonar. Es que cuando entendemos que perdonamos, hacemos un salto cuántico de conciencia y nos salimos de esa línea del tiempo. Y nuestro proceso de crecimiento es más rápido. Y resulta ser que entonces se disipa lo que estaba. Lo que estaba perturbando, lo que estaba molestando. Ahí es donde yo elijo, elijo el cielo. Cuando voy atrás, al pasado, a estar recreando un pasado que molesta, estoy eligiendo el infierno. No es que la vida me lo está poniendo, es que yo estoy eligiendo. Todo es elección. Entonces vamos a trabajar a favor nuestro y elijamos adecuadamente lo que nos hace feliz, lo que nos da la paz, lo que es ecológico para mi vida. Y no es yo me arranco el pasado o le echo tierra y no recuerdo. No, no. Es sanar. Porque las emociones calladas siempre afectan nuestros órganos. Nuestros comportamientos. Se vuelven esos dolores callados. Entonces, estar en contacto con nosotros mismos, desde pensamiento, desde la palabra, desde el accionar, desde el sentir. Bendecir esas cuatro palabras claves que nos hacen entender que no somos solamente un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo mental. Es nuestra mente. Tenemos que bendecir nuestra salud mental. Bendecir nuestras acciones. Lo que hago. Hacerlo coherente con lo que digo. Y además con lo que siento. Y yo digo que ahí está la brújula. Como les decía inicialmente. Ese contacto. No perderme el contacto. Cuando yo estoy en contacto, estoy viviendo en el presente. Cuando te veas conectada en una emoción negativa de ir y rabia. Entonces, ¿qué estaba pensando en ese momento? Estoy en el pasado. Es que ya ayer fue pasado. Y de esa manera podemos aplicar lo que estamos realizando con el reto de crear el hábito de bendecir. Hoy, Heidi, elige crear el hábito de bendecir. Yo, Heidi, elijo crear el hábito de bendecir. Viajo con el equipaje ligero. Sin molestias hacia los demás. Que a la vez me generan molestias a mí misma. Resulta ser que a veces, cuando hay enojo o ira hacia otras personas, la otra persona está tranquila. Y soy yo la que cargo el enojo. Entonces, quien lleva el peso soy yo. Caminemos por la vida ligeros. Ligeros. Asumimos el compromiso personal, porque no es conmigo. Que me ha pasado que la gente me dice Oye, Heidi, disculpa, hoy no lo hice. O no pude hacer los 21 días. La disculpa no es conmigo. Es un regalo. Es un regalo personal. Y que satisfacción da cuando te disciplinas. La disciplina genera un gozo. Un gozo del alma. Estoy feliz desde mi alma. Cuando con constancia, con perseverancia, con decisión, Puedo ir mejorándome. Tomo lo que me sirve y lo que no lo desecho. Para eso está el discernimiento. Continúo. Pierre Pratherman sugiere un ejercicio que lo aplica en sus talleres de desarrollo personal. Él dice que después de un diálogo profundo sobre el pasado, Sobre el arte del desprendimiento y el desaferrarse, Sobre el perdón, Cada uno de los participantes recibe una bolsa de plástico como las que se usan para basura Y se van a buscar una piedra grande, O varias más pequeñas, Que representan algunas cosas de su pasado, Con las que quieren acabar. Un resentimiento, Un rencor profundo, Un remordimiento, Un resquemor. En el taller, Pierre Pratherman lo llama Banda de las cuatro R's, Aludiendo también a los cuatro acólitos chinos de Mao Zedong. Luego cada uno se va por el campo con el saco a la espalda, Durante aproximadamente unos 20 minutos. Como generalmente ese ejercicio lo realizan en la montaña, Los caminos son escarpados. La consigna es muy sencilla, Constatar que somos nosotros los que sostenemos el saco, No el saco que está pegado a nosotros, Y que en cualquier momento, La persona afectada puede dejar la piedra o las piedras. Con una sola excepción, Desde que Pierre Pratherman empezó a hacer este ejercicio, Todos los participantes han dejado siempre sus piedras. Algunos conocieron momentos de liberación muy fuertes, Muy intensos, Al constatar que podían optar por seguir arrastrando un pasado muy pesado, O por dejarlo a la orilla del camino. La persona que conservó su pesada piedra la primera vez, Repitió tres años más el taller, Y entonces, Si pudo abandonarla. Hay que dar tiempo al tiempo, Como suele decirse, O sea, Dar tiempo a la conciencia para que despierte. Este fragmento final, Y la reflexión de Pierre Pratherman, Es maravilloso. ¿Cuántas veces decimos, Dale tiempo al tiempo? Cuando vemos a algún hermano, Alguna persona atravesando una circunstancia, Y lo primero que se te ocurre decirle es eso. A mí me pasaba, Desde el inconsciente, Le decía, Tranquila, Dale el tiempo al tiempo. Hoy, Ya yo sé que significa eso. Tiene un contenido grande. No es este tiempo lineal en el que vivimos. Es en el proceso, Que la persona puede estar experimentando, El nivel de conciencia para ese momento que va a tener. El que tiene, La va a llevar tiempo al tiempo. Entonces, El proceso que tiene, La va a llevar a subir un escalón. Algunos lo llaman escalón. Otros le llaman salto, Quantum de conciencia. Es maravilloso. Y el ejemplo, Lo coloca el señor que no quería soltar la piedra. Y es un ejercicio, Ni siquiera es que realmente, Está, Pero, Está tan arraigado en la mente de esa persona, O estaba tan arraigado en la mente de esa persona, Que no quería soltar la piedra. Ya la piedra, Ya la llevaba identificada, ¿Qué era? Puede parecer muy sencillo, Pero es un proceso, Un proceso. Es darse permisos, No es obligarse a hacer las cosas. Es que cuando tomo conciencia, Me doy cuenta, Que si yo libero al otro, A través del perdón, Estoy liberando realmente a mí. Si nos vamos a la parte espiritual, Somos uno. Entonces, Si te libero a ti, Me libero yo. Pero también, Desde el mundo de las formas, Si yo perdono, Entonces, Aligero mi equipaje. Aligero mi transitar por la vida. Pierre pregunta, ¿Por qué no haces tú este mismo ejercicio? Tú solo en medio de la naturaleza. Está muy cargado de fuerza. Busca preferentemente un terreno accidentado, Por el que tengas que trepar. Inténtalo. No cuesta nada. Vale la pena. Porque llevar la carga titulada pasado, Por el camino ascendente del descubrimiento espiritual. De alguna manera, Podrían decirse, Que en el nivel espiritual, Nuestro único pasado, Es nuestra unidad presente, Con el amor divino. Y mediante nuestras creencias y actitudes, Vamos creando nuestro futuro con tanta seguridad, Como mantenemos o abandonamos el pasado. Por eso, Por eso, Esperar el bien y bendecir cada jornada al despertar, Es una de las reglas más importantes para vivir. Ya que la energía positiva creada por nuestras bendiciones, No puede por menos que devolvernos el bien, Atraer el bien. Del mismo modo que la energía negativa creada por el miedo, Atrae con mucha frecuencia la cosa que tememos. Ahí está otra cosa. Nos creemos el genio. Los profetas del desastre. Y qué gozo y qué placer sentimos, Cuando decimos, Yo te lo dije. Pues yo te lo había dicho. ¿Quién está hablando allí? La vocecita perniciosa, Ego. Porque en vez de crear, Desde el miedo, Te das el permiso. Te das esa maravillosa oportunidad, De crear lo que quieres. En sintonía, Con lo que sientes. Es que si elijo bendiciones, Recibo bendiciones. Y si elijo, Desde el miedo, Atraeré lo mismo. El universo no entiende, De, Si está bien, O no está bien. De si queremos o no queremos. Él sencillamente, Cumple. Si elijo el bien, Estaré atrayendo el bien. Si elijo ser, Una persona, Que crea bendiciones en su vida, Atraeré, Bendiciones. Y allí está en funcionamiento, La ley de la atracción. Ella no sabe, De bueno ni malo. Ella sencillamente, Cumple tus deseos. Ser coherente con lo que pensamos, Ser coherente con lo que pensamos, Con lo que sentimos, Con lo que decimos, Siendo coherente, Estaremos impregnando, Lo que realmente queremos, Que nos devuelva la vida. Apliquemos, Apliquemos, Esa ley, Física, Universal, Que es la ley de la atracción, Para nuestro beneficio, Como, Siendo consciente de lo que, Pienso, Digo, Hago, Y siento. Dice Pierre Praderban, Que algunos lectores, Protestarán diciendo, Es muy bonito decir, A unos lectores occidentales, Privilegiados, Que existe una ley, De armonía universal. Pero, ¿Qué es de ella, Cuando hay poblaciones enteras, Que viven en condiciones, Espantosas de pobreza? No son víctimas, De unas condiciones, Totalmente fuera, De su esfera de influencia. ¿Quién es capaz, De hablar de pruebas, Que son bendiciones, A una persona, Que padece hambre? Son cuestiones difíciles, Que un libro, Sobre espiritualidad, No puede eludir. Sobre todo, Si sostiene, Que existen leyes, Espirituales, Universales, Aplicables, Por tanto, En todo momento, Sean, Cuales fueran, Las circunstancias. Sin embargo, Hay determinadas personas, O determinados grupos, Que pasan hambre, Y han optado, Por ver las pruebas, Como bendiciones ocultas, Y cuando constatan, Que no necesitan, Verse como víctimas, Les han ocurrido, Cosas sorprendentes, Esto es clave, Es maravilloso, Atentos con esto, Sigue siendo, Elección, Hace unos 10 años, Hablando, Hablando de los inmensos desafíos, Que habían superado, En los últimos años, Un líder campesino, Del Senegal, Me decía, La desgracia, Mueve a la innovación, Fueron las mismas, Dificultades, Las que hicieron surgir, Las iniciativas campesinas, Incluso esas, Dificultades, Fueron, Buena cosa, Porque sin ellas, Dormiríamos todavía, En los brazos de la dependencia, En la región de Dogan Iberé, En la zona Dogón, Una región de Mali, Tremendamente azotada, Por el hambre, En los años 80, En una aldea, Donde la mayor parte, De las familias, Solo hacían una comida al día, Un jefe de aldea, Llamado, Dondo peleaba, Me hablaba, De una nueva técnica, Antierosiva, Que consistía, En construir, Pequeños diques, De piedra, Que atravesaban los campos, Para impedir la erosión, En un momento, De la conversación, Exclamó, Cuando había abundancia, Cada cual, Trabajaba, Solo para sí, La sequía, Nos ha llevado, A construir, Estos diques, En nuestros campos, También, Hemos descubierto, Plantas, Que crecen, Más rápidamente, Antes, No cultivábamos, Alubias, Ahora, Se han convertido, En nuestro mayor cultivo, Alimenticio, El hambre, Se ha convertido, En un maestro, Que nos ha enseñado, A inventar, A reflexionar, Cuando Dondo, Donde peleaba, Dijo que el hambre, Se había convertido, En un maestro, Dijo con otras palabras, Que la vida, Es una escuela, Y el universo, Un laboratorio, Pedagógico, Y que no hay, Ningún sufrimiento, Sin sentido, Para quien desea, Progresar, Con esta, Historia, De Pierre Praderban, Cerramos este maravilloso día, En reflexión, Apropiándonos, De lo que nos sirve, Lo que me va a permitir, Caminar, El trayecto de la vida, Más ligero, O más ligera, Gracias, 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 Por estar aquí, Y ahora,